Mi primer novio me engañó con una tía. Tenía 15 años, mi novio tenía 14. Teníamos una relación normal de chicos de 14 y 15 años, pero pues él me engañó con su tía. Este hombre, que era su amigo, que también tenía la misma edad, era más amigo de él realmente. No era tan amigo mío, pero cuando terminé con mi novio, empezó a acercarse y a partir de ese momento lo consideré mi mejor amigo. Era muy caballero, muy respetuoso, pese a la edad. Tenía 14, yo tenía 15. Así pasó el tiempo, éramos amigos, pero había mucha química y de vez en cuando nos dábamos besos. Gracias por compartir. Él tenía novia y yo igual. Lo tomábamos en broma porque éramos adolescentes. Pero pasaron los años, yo me fui a otra ciudad, no lo volví a ver y cuando regresé, él tenía su novia. Ya éramos adultos. Yo conocí al que más tarde sería el papá de mis tres hijas mayores y no supe más de él. Bueno, pasaron seis años y un día, haciendo una fila, me lo encontré y allí comenzó todo. Ya él tenía esposa, un hijo y al igual que yo, que tenía esposo y tres hijas. Después de 10 años con mi pareja, habíamos caído en una terrible rutina. Yo solo tenía 25 años, estaba muy cansada y lo vi como mi escape. Pues me contó que él estaba exactamente en la misma situación y yo como tonta le creí. Estuvo rogándome más de seis meses para que saliéramos, pero sabía que si lo hacía por la química del pasado, iba a terminar enredada con él. Igual terminé aceptando. Obviamente al escondido nos teníamos pareja. Dos meses después su esposa se enteró, le contó a mi esposo y terminamos separados, el de ella y yo de mi marido. Según yo, en mi mundo de fantasía, era mejor así porque ya íbamos a poder estar tranquilos. Él quería a mis hijas, ya llevábamos una relación de cuatro años, él en su casa, yo en la mía, hasta que decidimos vivir juntos. Y meses después empezaron los problemas por mis hijas, ya le molestaban, decían que eran muy traviesas. Entonces definitivamente le dije, separémonos, porque yo primero soy madre. Él estaba esperando que le pagaran para irse y yo tenía un retraso de algunos días, así que me hice una prueba y oh, sorpresa, estaba embarazada. Le dije igualmente, te puedes ir y responder por tu bebé. Ya no tienes que quedarte, solamente por eso. Tratamos de arreglarlo por mi embarazo y seguimos juntos. Cuando tenía siete meses descubrí que seguía saliendo con la mamá de su hijo. Por supuesto lo negó y yo como boba creí en él. Tuve mi bebé y cuando el bebé cumplió seis meses me enteré que ella también estaba embarazada. Tenía ocho meses y a punto también de tener a su bebé. Lo enfrenté, le pregunté si se beberá de él y por supuesto lo negó. Gracias a la gente que está compartiendo este video. Después de mucho investigar, efectivamente me di cuenta que era suyo. Mi mundo se vino abajo, él me rogó, me suplicó que no lo dejara. Yo increíblemente acepté, pero le puse como condición no tener tratos con ella. Solo veía a su hijo mayor porque el otro nunca lo reconoció. Pero siempre dijo que si le hacían una prueba de ADN lo reconocía. Así que al final no lo hizo. Voy a hablar de esto al final del video. Qué horror. Pasaron siete años y él fue el mejor esposo del mundo. Había discusiones a veces, discusiones de pareja, pero normales, nada grave. Igualmente, él siempre estaba conmigo, era maravilloso, no tenía quejas alguna. Como mi familia vive en el extranjero, para mí, él y mis hijas eran todo lo que yo tenía y confiaba ciegamente en él, pese a su anterior infidelidad. Según yo, tenía la familia perfecta y hace cinco meses tuvimos una discusión como muchas y me dijo, no quiero nada contigo, estoy cansado, necesito recuperar el tiempo con mi otro hijo y recuperar mi vida. A ver, me llama la atención y no puedo seguir adelante sin decir esto. Él dice que necesitaba recuperar el tiempo perdido con su otro hijo, con el hijo que él ya tenía cuando ellos dos se reencontraron y fue cuando pusieron el cuerno. Pero es que supuestamente había otro hijo también con la misma mujer, pero él nunca se hizo la prueba de ADN y entonces él nunca supo realmente si ese hijo era de él o no. No, supuestamente, aquí hablan solamente de un hijo y de eso quiero realmente hablar antes de terminar este video, porque para mí es lo más importante. A mí es el lío de que si se fue con la otra, que si volvió, que si me dijo, que si me puso el cuerno, miren, me importa tres pepinos y les voy a decir por qué. Porque somos gente adulta y nosotras tomamos decisiones si queremos seguir adelante, si dejamos pasar el cuerno, si perdonamos, como solemos decir, que eso no es perdonar. Pero los niños no tienen nada que ver aquí en esto, es decir, hay que cuidarlos, es lo que siempre digo, pero no, aquí se habla de niños como si estuéramos hablando de guanábanas. Bueno, sigo adelante, pero voy a ampliar este tema más adelante antes de terminar. Esa fue la excusa, dice ella, me pareció muy extraño y empecé a investigar en redes sociales y vi con una mujer. Eran compañeros de trabajo y entonces ahí comenzó mi calvario. Días después me llegaron las conversaciones de un día entero entre ellos. Él le decía que la amaba y ella le decía, trata bien a tu esposa para que no sospeche. Sentí que mi vida se apagaba, lo enfrenté, ya con pruebas no pudo negarlo. Increíblemente yo después de saber todo esto no quería que me dejara porque según yo lo amaba y no me estaba dando cuenta que realmente la que no se amaba era yo. Sufrí mucho, perdí peso, mi vida se convirtió en un infierno. Como ella tenía esposo, el esposo me contactó por redes sociales y fue el que me enseñó a darme cuenta tristemente de mi valor como mujer. Pasaron así tres meses y yo seguía con la firme esperanza de que él volviera a ser ese esposo maravilloso que tenía, pues a mí me daba pánico que se fuera y que mi familia se desbaratara. Gracias por compartir algo que estaba ya más que desbaratado, dice ella. Así que un día en una conversación me confesó que estaba con muchos sentimientos por ella, por la otra mujer, la del trabajo. Dije no más. Ninguna mujer vale tan poco como para ser humillada de esa manera. Me sequé las lágrimas y seguí con mi vida. Le dije que se fuera de la casa porque ya no quería seguir con él. Desde eso han pasado dos meses y nada que se va. Gracias a toda la gente que está compartiendo este video. Esta historia impresionante y miren lo que falta todavía. Nada que se va porque creen que no se ha ido todavía el señor. El señor le puso el cuerno con la ex mujer. Con la ex mujer tuvo otro hijo que él sigue negando. Después se convirtió en un hombre buenísimo por siete años. Y de un día para otro, gracias por compartir, y un día para otro en una discusión dijo me voy porque es que me está haciendo falta mi hijo. No, o sea, no, el padre del año, pues. Y resulta que no, que era que se estaba ya relacionando con una persona del trabajo y eran amantes. Y ella lo perdonó, lo dejó que se quedara en la casa y ahora el hombre ya no se quiere ir de la casa. ¿Por qué creen ustedes que el hombre no se quiere ir de la casa? Y aquí sí te digo, comparte este video. Y voy a decir una cosa. Muchas veces las mujeres caemos en esta tontería de, no, él no se va porque es que yo sé que en el fondo. No, 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 no. Comparte ese video con esa amiga que te dice, ay, él no se ha ido todavía. Eso es porque todavía siente algo. Él no se ha ido todavía es que por los hijos. Él no se ha ido todavía porque es que seguramente me entera. Pura carreta. El hombre no se ha ido todavía de la casa. Dice ella, la situación es insostenible, todos son discusiones y aunque no hay nada entre nosotros, él cree que tiene derecho a reclamarme y yo he tratado de recuperar mi vida, mis antiguos amigos, porque a los amigos también los dejo por él. Ojo, dice ella, quiero que nadie más pase por esto. En la primera infidelidad, una tiene que decir no más. Lo terrible ahora es que su amante volvió con el esposo y como él se quedó solo, pues ya no sabe cómo pedir perdón, pero ahora puedo decir no. Claro, el tipo no se ha ido porque volvió la mujer con el marido. Soy una mujer valiosa, merezco más que eso. Mis reflexiones no permitan que nadie las haga sentir menos, porque es tan triste que nos engañen y nos sentimos culpables. Y hasta feas, un momentico. Ya está. Nos sentimos culpables y hasta feas, dice ella. Y no es así, todas somos hermosas en los ojos indicados. Ahora solo puedo decir que lo que le hice a su ex lo pagué con creces y que la vida es un restaurante, nadie se va sin pagar. Bueno, a ver, vamos a empezar por ahí. Ella dice lo que seguramente la mayoría de personas aquí están comentando, porque ese es siempre como la mayoría de la gente piensa que es el karma, que está pagando lo que hizo. Yo no lo veo así, porque siempre estamos culpabilizando, responsabilizando, en fin, a la amante o al amante. Y en este caso, el que tenía que ser fiel era él. Sí, yo sé que una como persona, mujer, hombre, lo que sea, si se sale con alguien que está casado, que tiene pareja, es su responsabilidad, claro, pero por usted, porque usted va a sufrir, porque la va a pasar mal, porque se está exponiendo a que esta persona siga con su pareja. Pero si esa otra persona no es ni su amiga, ni su hermana, aquel que tiene que ser responsable, el que tiene que ser respetuoso, el que tiene que ser comprometido con la relación, es la pareja. Pero ahí lo voy a dejar, de esto hemos hablado muchas veces y gracias a la gente que está compartiendo. A mí me encanta la manera como ella está contando esto. Sin pobreteo, ojalá, quizás empezar a cambiar eso de que fui muy boba, fui muy tonta, fui ilusa, yo de estúpida, no nos tratemos así. Pero antes de seguir, y la razón por la que te digo que compartas este video, es porque cuando estos hombres ponen el cuerno y no se van, nosotras creemos que ganamos, ¡ay, le ganamos a la otra! ¡Ay, no se va porque estoy hasta enamorado! ¡No se va porque en el fondo me ama! Aquí dice Estela, y yo estoy de acuerdo, no se van porque no quieren perder su zona de confort. Esa es una razón. Y creo que es una de las más fuertes, es que quieren tenerlo todo. Entonces ellos no quieren soltar una cosa ni la otra y ahí se van quedando, ahí se van quedando porque irse con la amante o con la novia o como le quieran, llamar a mí no me importa, ponerle títulos a la gente. Le sale costosito también porque entonces tienen que estar pagando otro apartamento, tienen que seguir los que lo hacen pagando lo que les corresponde de los hijos. Y cuando se ponen a sacar cuentas, dicen, hombre, ¿yo para qué me voy por allá a pagar otro apartamento? Si es que aquí tengo una casa, una mujer que está esperando a que yo regrese con ella y que saben, porque les demostramos la gana, la necesidad, la falta de amor propio, la falta de autoestima. Entonces como ellos saben que tú lo vas a aceptar ahí porque estás loca de ganas de que no se vaya, no se van. Y en el caso de él, no se fue porque la otra mujer, que era su amante, volvió con el marido. Entonces por eso yo les digo, compartan esto, porque a mí me da una rabia, porque siento que a veces nos comportamos como unas niñitas y empezamos a sacar unas conclusiones para nuestro beneficio fantasioso, que realmente no es un beneficio, porque nos queremos tragar el cuento porque eso nos hace sufrir menos, porque le tenemos mucho miedo a eso, a la verdad y al sufrimiento. Por eso te dije que compartieras este video y te lo agradezco. Bueno, yo la veo a ella muy consciente de todos los errores que ha cometido y eso me gusta. Hay una parte que me hace mucho ruido. Ella dice que él fue un esposo estupendo durante varios años, como siete años, que siempre estaba con ella, que se portaba bien, como si fuera un perrito, pues un niñito. Miren, para mí, esto es una opinión, no sé usted qué piensa. Yo respeto todos los comentarios y me encantaría escuchar este comentario de parte de ustedes. Para mí, un hombre que no se haga cargo de su hijo, que quedaron las dudas y lo dejó así por pura comodidad, hombre, yo poco respeto o ninguno le tengo a una persona así. No, que mientras no le hiciera una prueba de ADN, él no respondía por el niño porque no le constaba si era su hijo. Ah, pues qué chévere, que se haga la prueba de la mamá. Momento, si yo tengo relaciones íntimas con una mujer y esa mujer queda embarazada y dice que ese hijo es mío, a muy cómodo decir, no, pues que se haga una prueba de ADN y si resulta mío, yo respondo y si no, no. No, pues cómo así. Hágasela usted. O sea, a él no le da curiosidad, no le mueve el alma, el corazón, la sangre, la vida. Pensar que puede tener un hijo que no se está haciendo cargo. No, se hace loco. Se lava las manos y ese hábito asqueroso de responsabilizar siempre a la mujer enteramente de un embarazo, de un hijo. Entonces, yo no me hubiera quedado muy tranquila con un marido en la casa. Es que se portó muy bien siete años. Sí, se portó muy bien, pero tiene dudas de que tiene un hijo por ahí y lo dejó tan tranquilo. Un señor que ha dejado posiblemente un hijo abandonado por ahí, a mí eso me parece... Hombre, yo no creo que yo me sentiría muy cómoda con un señor así. Mire, le voy a confesar una cosa. Este señor del que yo siempre hablo, que es desgracitado, que es un psicópata, yo sufría muchísimo cuando me veía con él y aparentemente es que todo bien, pero yo me levantaba por las mañanas y yo me sentía tan avergonzada. Yo a medianoche me despertaba y yo me sentía tan avergonzada. Y yo escribía un diario y hablaba con mis amigas y me sentía tan avergonzada. Fueron muchas cosas que tenía malas él, muchísimas cosas malas. Pero ¿sabe qué era lo que más me avergonzaba de estar con un señor como él? Que era un pésimo padre. Un pésimo padre. Y maltrataba psicológicamente a sus hijos porque los ponía a mentir, porque los utilizaba para poder andar con el uno y con el otro. Yo era una de ellas. Cuando yo veía eso, yo era consciente de lo mal tipo que era con esos hijos, de lo mal padre, pero había algo en mí que no me dejaba estar sin él. Y yo sufría horrible porque fue mi decisión. Ojo, a mí nadie me obligó a estar en esa relación. Y duré tres, cuatro años con ese señor y mi conciencia no podía estar tranquila. Pero la parte más grave era esa. Yo sabía que ese señor tenía cosas horribles. Le puse nombre después de una psicóloga que lo analizó y me dijo, es un psicópata. Otra persona dijo, es un sociópata. Creo que es casi lo mismo. Pero estos psicólogos me llevaron a darme cuenta de que era un psicópata, un sociópata después. Pero en ese momento yo detestaba de mí saber que podía estar con un señor que era mal papá. Me sentía avergonzada, me sentía mal. Y me costó muchísimo hasta que finalmente relación terminó, afortunadamente. Y yo ahora pongo el espejo retrovisor y digo, Dios mío, qué horror. Cómo estuve ahí. Y a mí me hace mucho ruido eso. Mire, que sea infiel, mentiroso, vaya y venga. No es que no sea grave, pero un tipo, mal papá, manipulador con los hijos, que no se haga responsable, que no tenga sentimientos por sus hijos, esos que agarran las redes sociales para estar mostrando a los hijos y se hacen los buenos papás, que son, yo les digo los papás de Instagram, porque es que les fascina exponer a sus hijos en redes sociales para que la gente crea que son buenos padres. Eso es asqueante, es asqueante. Entonces, antes de estar peleando, perdónenme el término, por tripa, ay, es que me dejó y se fue y la llamó y me dijo, veamos esto con lupa y miremoslo desde otro perfil, desde otro lado. Cuando yo terminé esa relación, yo me propuse, mire, yo de aquí en adelante, un señor preferiblemente que no tenga hijos, pero me tengo que ocupar primero de que una pareja en mi vida sea buen padre, pero buen padre de verdad, no papá de redes sociales. Me parece terrible tener que luchar con eso. Yo soy una hija abandonada. A mí me dejaron abandonada mi papá y me parece triste porque es que los seres humanos, si normalmente, criados en hogares disquenormales, que yo creo que no hay familias tan normales, todas son disfuncionales de alguna manera, pero bueno, familia convencional, papá, mamá, perrito, va. Y hay que ir al psicólogo porque tenemos problemas. Y me nace una que nació, que creció sin papá, que si venía, que no venía, que luego me apareció un hermanito. Esas cosas dejan muchas huellas. Eso deja un moral, una mochila tremenda. Y no todo el mundo se pone las pilas a enfrentar eso. Entonces, a mí el tema del hijo me parece terrible, me parece la peor parte de esta historia y por eso te agradezco que lo compartas. Porque yo creo que ya es hora de que las mujeres, lo tengo que decir así, nos pongamos las pilas a ocuparnos de lo que realmente importa. Estamos preocupadas por mirar en las redes a quién le dio like y si se fue con la otra y si me dejó. No, 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 entremos al barro. Conozcamos a estos hombres primero qué tipo de relación tienen con sus hijos. Y todavía hay unas que andan compitiendo con los hijos que ya están y con la otra. Entonces, ven un tipo que es mal papá y que quieren tener un hijo con este. ¿Pero cómo vas a tener un hijo con este señor si es un mal papá? No, porque conmigo sería diferente. A mí eso me parece, o sea, me parece una locura y además me parece mezquino. Estar compitiendo con otras mujeres, con un hijo. Bueno, este hombre dice que va a recuperar el tiempo perdido con su hijo. Ella aquí no aclara muy bien y es lo que a mí, uy, me da como cosita. Él se va a vivir con ella, con las hijas de ella y con un niñito pequeñito de los dos, ¿cierto? ¿Por qué el otro niño no venía a la casa? Ese niño tiene un hermanito, no hermanito, el otro niñito, el mayor, el que ya, el que él sí reconoció. Yo entiendo que de pronto la otra está enojada porque como eran amantes, pero es que los hijos no tienen nada que ver. Es decir, usted se enoja con su marido porque le puso el cuerno. Entonces usted no permite que su niño vaya a la casa de la nueva mujer porque usted le puso en el cuerno. Es que son hermanos. Es que pensemos en el bienestar de los hijos, no en su bienestar, no en su ego, no en su vanidad. Gracias a toda la gente que está compartiendo este video, qué maravilla. Gracias de verdad. O sea, mi hijo está primero. Entonces yo digo que dicen, ay, mi bendición, es que mi hijo es lo más grande del mundo, es que yo a mi hijo lo adoro. Entonces hagamos cosas por esos hijos y yo imagino que esos hijitos van a estar felices porque ellos no entienden de esa vaina, del que el cuerno, del que el amante, del que la infidelidad. No, esos niñitos llegan a la casa donde está el papá con otro hermanito y con unas niñitas que no son sus hermanas pero que se van a creer como hermanas y son felices porque los niños no nacen ni racistas, ni machistas, ni homófobos, no. Los niños se vuelven así por lo que ven en la casa. Nos volvemos así. El ejemplo, lo que vemos, repetimos. Entonces es el llamado que yo quiero hacer y por eso te agradezco que estés compartiendo este video porque no podemos seguir infantilizándonos de esta manera y viviendo una vida como si todo dependiera de un hombre, de una relación. Yo investigué y me di cuenta y miré las redes y no es ella, ojo. Es que nos ha pasado. A mí también me pasaba. Y perdiendo tiempo una investigadera en redes sociales a ver si sí, la hija, si es de él y no sé qué. Hombre, si a usted ese señor no le da confianza, patada en ese jopo y que se vaya para el carijo. Es que hay que empezar de verdad. Bueno, empezamos, yo creo que ya empezamos hace rato. Pero creo que tenemos una responsabilidad tremenda también. Gracias a toda la gente que está compartiendo el video. Gracias a toda la gente que se conectó. Gracias a ella que escribió. Yo le recomiendo, hombre, si ya está tan decidida a dejarlo, ojalá. Pero trabajen muy duro con esos niños, con una terapeuta, con un terapeuta, porque aquí hay muchas cosas por sanar. Entonces, en este momento, si el hombre sigue rogando, yo creo que es muy evidente que está rogando porque la mujer volvió con el marido, la amante. Y entonces todo se queda en eso. ¿Y dónde se quedan los niños? ¿Dónde se queda la relación de los hermanos? Porque el señor, yo no sé si es hijo mío, que le haga una prueba de ADN. Cosa tan mezquina. Bueno, yo espero de verdad que si ya tomaste la decisión, insisto, sea definitiva. Por tu bien y sobre todo, por el bien de esos hijos, que tremendo personaje, papá que tiene. Si se va a ser responsable de los hijos, que se haga responsable. Pero para eso usted no tiene que volver. Aquí dice el padre del año. Ese chiste, esa señora es enferma o enferma único de psiquiatría. No, es que no sé de dónde viene el mensaje. Lo siento mucho, pero bueno, muchísimas gracias por compartir este video. Gracias por seguir mi cuenta de Instagram, que está creciendo todos los días. Arroba Paula Arcila. Por allá también contesto mensajes. Y mañana les voy a hablar de algo muy bonito. Y es los días buenos y los días malos. Dependiendo de qué. Les voy a dar un adelantito y me voy con esto. Hay una sequía tremenda en España, en el momento en que estoy haciendo este video. Pronto estoy de este video por allá no sé en cuántos años y resulta que no, que hay inundaciones. Pues no, hay una sequía tremenda, especialmente en Cataluna. Y hace dos días está lloviendo muchísimo. Y estamos en Semana Santa y la gente se va de vacaciones y tal. Y la gente se está quejando porque está lloviendo mucho. Y hoy alguien, una muy buena amiga que es catalana, decía, de donde yo vengo, estamos deseando que llueva. Y la gente se está quejando que porque se dañaron las vacaciones. Bueno, se dañaron las vacaciones dependiendo cómo lo estás viendo tú. El día se dañó dependiendo de qué. El día se arregló dependiendo de qué. Mañana hablo de esto. Si se conectan, por supuesto. Gracias por seguir mi cuenta de Instagram. Ya lo dije. Mi canal en YouTube, Una Reina Sin Medidas. Pero lo más importante, sigue desfilando como la reina de tu vida que eres. Y no permitas que nunca nadie te quite tu corazón.